Bendiciones hermanos, bienvenidos a un momento con Dios. Damos gracias al Señor por este nuevo día y por la oportunidad de aprender más y más de su palabra. Vamos a leer en esta oportunidad el capítulo 12 de la carta a los hebreos. Ya estamos casi finalizándola. Así que prestamos atención y recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Dice así su palabra, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el locojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. A esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es un pasaje fuerte, es un pasaje que nosotros no podemos dejar pasar. El verso 2, puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Jesús tienen que estar puestos nuestros ojos, que es el autor y consumador de la fe. Nos habla posteriormente acerca de la disciplina. Nosotros podemos ver, como a la fecha, como que se ha pensado que la disciplina no es correcta. Se ha llegado a confundir disciplina con golpes. Y no es así, la disciplina no son golpes, porque la disciplina son límites, que nosotros debemos tener siempre en todo. Nos habla aquí de la disciplina de Dios, y nos dice que qué padre es el que no disciplina al hijo. Los padres que no han disciplinado a sus hijos han terminado creando delincuentes, han terminado creando lacras para la sociedad, porque no los guiaron, porque no los instruyeron, porque no les mostraron cuál era el sendero, cuál era el camino, no les indicaron cuáles eran los límites, y por eso han sufrido mucho. Y vemos una sociedad desvalorizada totalmente, porque los padres no aplicaron la disciplina que tenían que aplicar. Es necesario la disciplina, es necesario marcar cuáles son los límites, porque nosotros amamos a nuestros hijos, y los queremos bien, pero tenemos que instruirlos. Y precisamente eso es lo que nos está diciendo aquí, acerca de la disciplina de Dios para el hijo. Y dice, si no recibe la disciplina de Dios, es porque no es hijo. Y dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, y los que en ella han sido ejercitados. Realmente en el momento de recibir la disciplina, pues, ¿quién la va a sentir agradable? Pero la disciplina forma, orienta, y entonces quien recibe la disciplina, ya sabe cuál es el camino a seguir. Sabe que estaba tomando por el camino equivocado, y la disciplina lo ayuda a regresar. Por eso cuando nosotros recibimos la disciplina de parte del Señor, es porque nuestro andar no era como a Él le agrada. Tenemos que recibirla, tenemos que aceptarla, tenemos que abandonarnos en sus manos, para que Él nos haga como Él quiere. Porque queremos honrarlo en todo. Queremos honrarlo con nuestra vida. Queremos que realmente Él sea agradado con nuestra vida. Queremos incluso adorarlo con nuestra vida. Por lo tanto, debemos recibir la disciplina. Aunque no sea agradable, el fruto es agradable. Lo mismo que pasa con nosotros aquí en la tierra, con nuestros hijos terrenales. No es que los estemos golpeando, es que les estemos mostrando cuál es el camino. Dice el verso 15. Bueno, desde el 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos. Este es uno. La segunda. Y la santidad. Esto ya es para con Dios. Sin santidad no podemos ver al Señor. El 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Realmente cuando estamos nosotros con amarguras, con rencores, hasta nuestras palabras parecen como veneno que estamos lanzando. Y de verdad podemos contaminar a muchos. No nos dejemos. No dejemos que la amargura nos estorbe y arruine nuestra vida. Mejor dejémonos disciplinar por el Señor, porque el fruto va a ser santidad. Y nos habla luego que no nos acercamos nosotros al monte, el monte del que bajó Moisés, y que retumbaba, y que todos tuvieron miedo, y todo el pueblo le dijo, no, no, que no nos hable, que te hable a ti. ¿Por qué no queremos morir? Aquí está diciendo no. Nos estamos acercando al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, a Celestial, a Jesucristo mismo. Es a Él a quien nos acercamos. Y es Él el que nos oye, el que nos toma, el que nos lleva. Por eso dice el verso 24, A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque fue la sangre de Jesucristo rociada, derramada por nosotros. Por eso es a Él a quien nos acercamos. Porque Él fue el que murió. Dice el verso 28, Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que no se nos olvide. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. De repente podemos ver en la actualidad un Evangelio vacilante. Un Evangelio que no se apega a la palabra. Un Evangelio que ha venido a relativizar el pecado. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo sigue llamando pecado al pecado. El Evangelio de Cristo sigue mostrando el amor y la misericordia de Dios para con nosotros a través de la muerte de Jesucristo. El Evangelio bíblico, el Evangelio de Cristo, sigue exigiendo que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. No nos desviemos. El Evangelio que es este, está aquí, es la palabra. Las buenas nuevas son que Jesucristo vino y murió y resucitó y derramó su sangre por nosotros y exige de nosotros santidad. Ese es el Evangelio. No nos engañemos. No querramos estarle siempre como guiñándole el ojo al mundo. Ese no es el Evangelio. Que el mundo sea impactado por nosotros. No nos dejemos nosotros apantallar e impactar por el mundo. Nosotros tenemos que impactar al mundo. Dios no puede ser burlado. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que, vamos a platicar con Dios. Vamos a examinar nuestra vida. Y vamos a decirle, si estamos pasando por una disciplina del Señor, aunque es doloroso, vamos a agradecerle al Señor, porque es porque Él nos ama. Vamos a decirle al Señor que nos ayude en nuestra santidad, que queremos ser santos porque Él es santo. Y vamos a entender y a platicar con el Señor, diciéndole que queremos agradarlo con temor y con reverencia. Vamos, hermanos, platiquemos con el Señor, hagamos un compromiso con Él. Él prometió que no nos iba a dejar solos. Él prometió que es en sus fuerzas y no es en las nuestras. Por lo tanto, es posible. Vamos, alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo y comprometámonos con Él. Dios los bendiga.